Hola, están viendo un video que se llama Cuidando Doberman, yo soy Johan Milo y aquí tengo mis dos perros, Aquiles, Grecia y Aquiles Grecia está amarrada porque si sueltas los dos se van a ir a otra casa o muy lejos y no regresan por eso tiene que ser uno por uno y el cuidado de los perros tiene que darle mucho cariño agua, comida, miren por ejemplo así en este momento les voy a dar de tomar agua miren eso vamos a usar el depósito de los perros de la edad de una taza un día que se puede trasladar un día que tiene que agregar el trazo, yo lo estoy haciendo hay que limpiarlo bien con esta poquita agua ya que se viene el trazo tiras el agua y lo llenas todo hay que esperar esperar y esperar hasta que este lleno completamente miren ya está llenado ya está lleno así y este cubito va a ser para Grecia Grecia ven siempre tiene que estar hasta donde se dé su mecán si no va a tirar todo el agua y le voy a dar ajiles también si va a hacer lo mismo con el trazo tienes que lavarlo ahora hay que esperar ya que está suelto el perro podemos dejar donde lo sea pero si no tiene que estar con esto oye y tus perros no se espantan con la máscara que traes no y que máscara es esa nos puedes explicar donde nos puedes explicar que máscara traes puesta ah es una de es una de se llama es un velocidrato se llama Blue te gusta mucho verdad si por eso la tienes puesta y tus perros no se espantan con esa máscara no yo lo acostumbraron y tus perros son agresivos con otras personas a veces se acercan tanto a nuestra casa si no estamos nos hace algo pero si nosotros estamos con la persona no hace nada ya casi está listo la cubita y son obedientes tus perros a veces pero lo que le gusta más es que estemos con ellos aquí les voy a dar el agua aquí les obedece si los llaman bueno eso es todo por ahí me despido con mi perro Aquiles nos despedimos con un guau guau